... ...tienen un rol extraordinario y muy importante en todos los temas de corrupción y hacen un trabajo beneficioso para la vida democrática. Pero al mismo tiempo, también hay una tendencia preocupante y a veces escandalosa en los ataques que se hacen contra la vida privada de la gente y como una violación de la vida privada de la gente. Dicho esto, creo igualmente que hay diferencias culturales en todo esto. En Francia, por ejemplo, la vida privada de los hombres políticos rara vez es revelada, no le interesa a la gente. En los Estados Unidos, eso tiene otro significado, el nombre de una ética de la transparencia y que se justifica por el hecho de que un hombre público ha elegido ciertas cosas y entonces los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre lo que hace. Si me preguntan mi opinión, yo soy más bien hostil a esa idea porque creo que hay que separar la esfera pública de... o la actividad pública de un hombre político de su vida privada. Con esta salvedad, que a veces los políticos están bastante satisfechos con esto y a veces les piden a los medios que hablen de su vida privada y es como una contradicción. Les gusta, están satisfechos de que hablen de su vida privada o de su imagen, pero claro, cuando los medios revelan cosas que no les gustan, entonces les parece escandaloso. Y es un verdadero problema. Pero el problema de fondo es una cuestión ética y es la cuestión de los límites. ¿Hasta dónde una democracia puede aceptar o debe aceptar que los medios revelen las cosas? ¿Dónde está lo legítimo y dónde deja de ser legítimo esto? Y creo que no hay una respuesta fija y definitiva. Creo que hay que ser sincero con esto. Tampoco se puede establecer un dogma diciendo todo lo privado debe ser absolutamente preservado porque entonces ya no puede aceptar que un hombre político sea visto con su mujer y sus hijos, simplemente. Hay que ser coherentes. Pero yo creo que la pregunta debe ser planteada con toda claridad para ver cuál es la legitimidad de todo esto. Y entonces la época, la época post-moralista que se anuncia es una época de interrogación ética sobre las prácticas del periodismo. Y yo no creo que una ley pueda reglamentar nunca todo eso. Y no creo que sea bueno que eso ocurra. Porque la prensa en un mundo democrático necesita la libertad. Pero la prensa también tiene deberes. Y el derecho puede tratar de inscribir esos deberes en un código. Pero eso no va a evitar un trabajo de reflexión y de interrogación sobre lo que se hace y sobre lo que se quiere. Gracias. 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 Gracias.